Estas son las mañanitas que cantaba el Rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, calor, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos tu gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, Carol tú te has de llamar Con casquines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Con casquines y flores este día voy a dar